El teléfono de línea 443-4460 y no te olvides del prefijo 236. Bueno, nosotros continuamos con las notas. ¿Cuántas notas que tenemos, por favor? Hoy es impresionante y quiero agradecer a toda la gente que se ha comunicado hasta ahora con nosotros, desde Bariloche, La Pampa, de Choel Choel, gracias a la gente de Choel Choel, gracias por estar con nosotros. Malargue Mendoza, sigue la gente, los amigos, los amigos de Malargue Mendoza. Gracias, gracias Lili por estar del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. Gracias a la Argentina que están enganchaditos con nosotros. Bueno, les quiero contar algo, atención. Nació en Buenos Aires, se crió en un pueblo de La Pampa, donde a los 13 años comenzó a tocar la guitarra. Para ustedes va a ser una sorpresa, para la gente de Radio Folk 104.5 de aquí de la ciudad de Junín. Quiero escuchar algo que tenemos de fondo, porque por ahí escucho que se escuchan ruiditos. A ver, por favor, no lo quiero presentar porque lo voy a descubrir, pero se va a presentar él de esta manera. Gracias. 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 Sí. Y por lo menos 17 años. más o menos partí para Buenos Aires nuevamente donde bueno empezaron los sueños a caminar a golpear puertas a buscar y y bueno así que empecé a seguir ese camino eh mezclándome relacionándome en Capital Federal tratando de yo era menor de edad me acuerdo no me dejaban tocar porque era menor y y si y bueno así que me dieron lugar en algunos lugares así en medio en escondidas total ya pasaron años y puedo decir ya, donde era el famoso palo borracho, que siempre agradezco a la señora Solema, que me era en aquel tiempo la propietaria que estaba encargada de ese lugar y bueno, me permitió tocar ahí y bueno, y así empecé a andar, a andar buscando huellas, andando huellas diríamos. Dani, tus primeros trabajos, siempre fue, siempre fue, no, tus primeros trabajos, ¿fue siempre referente con la música o tuviste otra actividad? No, no, en realidad he tenido otras actividades, bueno, siempre acompañé el sueño de la música, siempre de la mano trabajando, obviamente que trabajé en empresas, donde por otro lado iba con el sueño con la guitarra, buscando, porque en realidad en aquellos años, obviamente que la música no podía yo vivir en ese momento de la música, recién empecé a vivir de la música en el año 2004 más o menos, adelante, ¿no? Ahí empecé a decir, bueno, pude, pero yo sigo igualmente con, actualmente sigo con otros, con otros caminos laborales, las cuales está bien, está bien. Hoy un ejemplo también cumple una función muy importante acá en la provincia de San Luis y que fuera de la música, pero asimismo, bueno, seguimos con esta, pero siempre he trabajado, siempre he trabajado de otras cosas y bueno, y el sueño con la otra mano y la guitarra, ¿no? Exacto. Escuchame, Dani, vos a los 17 años en Buenos Aires, ¿regresasteis a San Luis y a qué edad te casasteis? Y yo regresé a San Luis, bueno, en Buenos Aires más allá de andar con tantas, buscando puertas y golpeando, bueno, también gente que me abrió la puerta, como siempre recuerdo a mi gran amigo Poco Díaz, que fue uno de los que me dejó integrar la banda de él en aquellos años, ¿no? Que, bueno, fue uno de los primeros que acompañé, conocido, ¿no? Sí. Con Poco Díaz, que es tan divino que es. Y bueno, yo partí de Buenos Aires como a los 21 años más o menos a la provincia de San Luis, que vine a pasear, vine a conocer y bueno, acá encontré a mi señora, bueno, conocí a esta mujer tan divina que actualmente hoy la tengo. ¿Y cuántos hijos tenés? Y bueno, acá formé mi hogar, que me daba risa porque hace rato estábamos escuchando de mí, vos decías Silvana Di Lorenzo, y ella Silvana Di Genaro. Es también italiana. Escuchame, Dani, escuchá lo que te digo. ¿Y cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos tengo? Tengo cuatro hijas, bueno, la más chica ya de 17 años. Ah, son grandes. Y después cuatro, tengo a Joselie, a Brenda, a Karen y a Shirley, y tengo dos nietitos, tres nietitos, dos mujeres, Naren, Giana y Lain, el único varón que me vino de todas, de todas las mujeres, un nieto. ¿Tenés, Dani, vos tenés un nieto? ¿Cómo? ¿Vos tenés tres nietos? Tres nietos tengo, tres nietos. Tengo dos mujeres y un varoncito ya. Tengo mi hija mayor, ella tiene 28 años, la más chica de 17, pues tengo chicas ya de 20 y pico de años tengo. Dani, yo te hacía muy, pero muy jovencito, tanto a vos como a tu colola. No, 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 no soy muy jovencito. A mí me encanta decir mi edad, ya tengo 50 años que tengo. ¡Ay! Cuánta edad que tenés, sos re joven, re joven, Dani. Bueno, seguimos con las preguntas. A ver, yo te quiero preguntar, que te incentivó tanto, 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 tanto la música. En tu familia, ¿hay algún músico en tu familia? Sí, sí, sí. En mi familia, bueno, yo de chico que vengo consumiendo esto, ¿no? Sí. Porque siendo muy niño, recuerdo, ¿no? Yo andaba jugando en mi casa y, bueno, las reuniones familiares que era mi padre tocaba la guitarra, tocaba el arpa. Bueno, después parte de mis hermanos también salieron músicos, cantores, cantoras. Bueno, se contaban esas reuniones en mi tío, todo, y, bueno, yo en ese momento, obviamente, que andaba jugando como todo niño. Sí, sí. Pero me quedó en la memoria cruzar por esas mesas y me acuerdo que estaban con la guitarra y con el arpa y con... ¡Ah! La acordeona también tocaban ahí. ¡Ay, mi fuerte! Y, bueno, y así, ¿viste? Sí, vengo de una familia de músicos. ¡Ah, por eso! Obviamente que son músicos que no buscaron lo que yo traté de buscar. Yo buscaba otro camino, que la gente me conociera, a mí me encantaba eso, que la gente me escuchara. Yo buscaba otro, otro rumbo. Otro rumbo, claro. Ellos eran más, tenían su profesión y eran más de andar. Y, bueno, y así que con la música, bueno, también cuando yo llego acá a San Luis, también la propulsora de todo esto también que me ayudó mucho fue también mi mujer, una familia muy bonita que tengo, una familia, una mujer que siempre me apoyó en esto de la música, ¿no? Que a veces... Eso es muy importante, ¿eh? A veces cuesta mucho conseguir alguien que te apoye en esto, ¿no? Porque a veces la música es de noche, es para... Muchos dicen, no, es para andar vaguando con eso, pero bueno, no, en realidad lo agarro con mucho respeto, lo agarro... Me gusta trabajar de esto y, bueno, y lo agarramos como una mini empresita con mi familia, con mi esposa, que es mi manager ella y, bueno, de quién es ella, la que está todos los días tratando, bueno, ahora con esta situación que estamos viviendo todos, obviamente que estamos parados, no podemos hacer nada, es un nuevo aviso, pero yo creo que... Y ella es una propulsora de esto, ¿no? Que está encargada de esto desde hace ya muchos años, desde cuando gané en el año 2009 Talento Argentino, quien asumió ella la responsabilidad de manejarme por todo el país donde ganaron tantos festivales. Dani, le quiero decir a la gente que estoy hablando con el negro Daniel Ferreira, ganador de talentos argentinos, ¿eh? Manos mágicas con su guitarra, manos mágicas con su guitarra. Bueno, ¿cuántos artistas nacionales acompañaste? No, bueno, en realidad muchos nacionales no lo he acompañado, yo a ver qué acompañé fue a Coco Díaz y, bueno, he pasado así con algunos nomás, como, qué sé yo, en aquellos años Ramón Agalarza, también así Guillermito Fernández, no sé, y algunos otros, a ver, no me acuerdo, Tito Reyes, me acuerdo, un cantor de tango hace mucho, muchos años me lo acompañé. Sí, después, bueno, después sí he compartido así, qué sé yo, que he tenido la suerte después de ganar Talento Argentino, de, bueno, sí, que fue mi sueño de poder grabar mi primer disco, Sueños Cumplidos, junto con una producción hermosa que fue el Lito Vitale quien me hizo toda la producción y, bueno, y grabar con todos los músicos del trío, Vitale Bará González, que Luchito González y todo ello, que la verdad fue una emoción, Martínez dijo, fue una emoción muy grande para mí. Sí, bueno, desde ahí sí he compartido mucho, qué sé yo, con Facundo Toro, compartido escenario, junto tocando, bueno, hace poco tiempo, ahora seis, siete meses, bueno, grabé en Salta el último disco del Chaqueño para Vecino, que también hice algunos temas con él, y bueno, cosas así, sorpresas que te da la vida, y bueno, y poder unificar esto de la música que es tan importante, ¿no? Y poder juntarle, poder mostrar cada uno, sumarle cada uno de lo que uno hace, ¿no? Con estos músicos populares, y son lindas experiencias para mí también, ¿no? Cada escenario tiene su importancia, porque todos son importantes, de una u otra manera, todos son importantes, pero ¿cuál fue el escenario que vos pisaste y que te dejó mucha emoción interior? Mucho, 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 porque el escenario, los aplausos te los llevas con vos y eso no te lo saca nadie. ¿Cuál fue el escenario más importante para vos que te dejó esa sensación de tanta emoción y que hoy lo seguís recordando? ¿Cuál fue el escenario? A ver, todos los escenarios... Todos son importantes, todos, todos. Todos los escenarios te dejan una emoción, un recuerdo, y por ahí son situaciones, momentos distintos, ¿no? Por el calor de la gente, la motivación que se puede presentar en ese momento, ¿no? De cada escenario. Pero sí te puedo decir, no es uno, van a ver dos que me dejaron, la verdad, sellado dentro mío, en mi corazón, que te puedo decir, uno fue principalmente Jesús María. Jesús María. Jesús María fue uno de los festivales que me motivó y recuerdo, recuerdo, todavía es como que lo vivo, cuando tuve la suerte también de sacar todo lo que fueron los premios, la consagración, tengo la revelación, tengo la mención, tengo tantas cosas lindas ahí de Jesús María, y, bueno, de hacer un show impresionante para toda la gente y ver ese estadio que gritaban, que se paraban. Y yo decía, wow, usted con una guitarrita nomás, con unas cuerdas. Y, obviamente, acompañado por una banda tremenda también de músicos. Y, bueno, fue una noche muy, muy, muy especial. Y otro de los festivales también, que ojalá Jesús María pueda llegar también de nuevo, ¿no? Porque hace tanto, ya hace como cuatro años que no puedo estar en Jesús María, y me gustaría volver a estar, porque tuve tantos años consecutivos, y, bueno, ahora se me ha complicado poder estar nuevamente. Y otro de los festivales también tan importantes, que me dejó también grabado, fue que fui de la mano de un gran locutor, no sé si llamarlo así, porque me quería mucho, y él me representó y me llevó al festival de la canción popular en Mar del Plata, que fue Julio Marvi, que, bueno, tenía un gran afecto conmigo, y él, bueno, me llevaba cada vez que andaba por Buenos Aires, siempre tenía un lugarcito yo en su programa, en el que estilísima. Y, bueno, esas cosas tan lindas que, bueno, la canción popular de Mar del Plata también fue algo tremendo, la gente, el cariño que me brindó, tenía, me acuerdo que tenía hasta carteles con el nombre mío, mucha gente, y, bueno, esos festivales tan monstruosos, tan monstruosos, y me llevó mucho. Y hay otro también que me dejó muy, muy helado, que no sabía yo, que también fui a Villamonte, Bolivia, donde estaba el festival de la Festi Pesca, donde también era un estadio tremendo, donde me recibieron en ese pueblo de Bolivia, me recibieron el alcalde, me recibió con una caravana, en un coche bomba, con un montón de gente, y yo no entendía nada, lloraba, 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 iba arriba del camión de bombero, y la gente me saludaba, todos me recibieron antes de llegar al pueblo, y, bueno, y a la noche, tremendo yo, el cariño de la gente. La verdad, yo no sabía que Bolivia en aquellos años consumían lo que era este programa de talento argentino, y, bueno, me sorprendió muchísimo. Son cosas, festivales muy grandes que me dejaron muy, muy, muy marcado también. Eso es hermoso. Sin desmerecer a tantos festivales que he ido, y que me han recibido con mucho cariño, y también a algunos otros grandes, pero esos tres fueron los que más me dejaron, ¿no?, en el corazón. Yo doy fe de lo que vos me contás de Jesús María, porque yo trabajo todos los años con Jesús María. Lo que ocurre es que este año, este año, me llamaron con anticipación de Diamantes Entre Ríos, que Diamantes para mí, la reina de las jineteadas, es en mi casa, porque yo hace 17, 18 años que trabajo con ellos haciendo la transmisión en directo, y con Jesús María también, muchos años. Y doy fe de lo que vos decís de Jesús María, porque la gente te ovacionaban, y me emocionó muchísimo también a mí. Pero yo no podía retirarme del lugar que estaba, porque estaba haciendo la transmisión y no podía. Era imposible, imposible. Pero doy fe de lo que estás comentando. Bueno, bueno, me metí más tranquilo, ya testigo, ¿no? Gracias, Evi, gracias, Evi. Dani, Dani, ¿cuántos discos grabaste profesionalmente? ¿Cuántos discos? Y si tenés algún sello discográfico que te avale. Bueno, en un momento sí firmé contrato, en ese momento con Sony, que había firmado, bueno, que estaba Martín Alcís, en ese momento, bueno, que fue una emoción tremenda para mí, filmar con Sony, que eso sería tan importante, y poder grabar mi primer disco profesional, ¿no? Diríamos, porque anteriormente había grabado otros discos, pero bueno, eran los que uno puede hacer en el computador. Sí, sí. Pero estos eran profesionales, y bueno, de la mano con Sueños Cumplidos, fue mi primer disco decorático, que, bueno, fue de toda la producción que me la hizo Lito Vitale, y bueno, yo era Sony. Y después la ve con... Se me terminó el contrato con Sony, y grabo con Calle Angosta, Media Music también, que estaban unificados los dos, que, bueno, también grabo la guitarra de América, el segundo disco, bueno, también de la mano en ese momento, de Oscar Villavilla, quien fue el que me hizo toda la producción también del disco. Esos dos discos tengo a nivel profesional. Bueno, y ahora estoy trabajando sobre uno tercero, ¿no? Que, bueno, ya vamos a ver por dónde lo... Todavía no tengo ningún sello fijo dónde lo puedo meter, porque también he rescatado algunos temas que tengo de hace muchos años, y me gusta escribir, y por ahí me gustan muchas... Tengo muchas canciones mías, propias. No quiero decir que con esto soy el gran cantor ni nada, pero, bueno, es como que, más allá de lo instrumental, sin dejar lo mío, que es algo que la gente no conoce con la música instrumental, es poder aportar un poquito y dejarle algunas canciones, las que escribí propias mías. Sí, sí. Y, bueno, estoy trabajando sobre un disco de poder hacer temas instrumentales y también temas cantados, que son temas míos, como para ponerle un poquito más un cambio, ¿no? Exacto. De mi autoría, de mis cosas, ¿no? Obviamente que es todo mío, no me gusta copiar, respeto a los grandes cantores, a las canciones populares, por ahí no me gusta no copiar de otros cantores, porque ya están los otros cantores, no sirve... Para mí no sirve copiar a otro, ¿no? Entonces, como que hago lo mío, voy a mostrar lo mío. Estoy trabajando sobre, lo que pasa es que ahora con todo esto que pasó, bueno, me quedaron seis temas todavía por terminar, y, bueno, cuando ya tenga terminado todo el trabajo de Esparáfico, ya voy a ver por dónde, bueno, lo puedo presentar, ¿no? Bueno, en la actualidad, ¿con cuántos músicos contás? En la actualidad, bueno, ya se sabe... En la actualidad, bueno, nosotros, la última actuación que hice, que fue en San Martín, en Mendoza, bueno, nosotros es rotativo, porque por ahí yo me manejo, a ver, yo siempre trato de mantener que la gente que te contrata también sea accesible. Exacto. No me gusta tampoco la locura, vamos a decir, por ahí ando, si un joke grande, que, bueno, que no hay problema, un festival que quede... Bueno, es donde puedo ir hasta con... Andamos 12, 13 personas, andamos, ¿no? Entre bajo, batería, bueno, otras guitarras bísmicas que tengo, teclado, saxo, voces también, porque tengo... Mis hijas también cantan, entonces, bueno, también hace parte de folclore, parte de pop, parte melódico, que también bailan bachatas, salsa, es un joke bastante, la gente... Completo. Una hora, más o menos, el show y están mirando cantores, bailes, instrumental, ven de todo, pasa la hora rapidísimo, entonces es un joke muy lindo para la gente. Nunca llegaste al escenario de Malargue Mendoza, la fiesta del Chivo, que el ideólogo, el creador de esa fiesta, es un juninense que vive acá, cinco cuadras de mi casa. ¿Nunca llegaste a esa fiesta? Este año es... La fiesta del Chivo, sí, yo he tocado ahí, pero mirá, Emi, lo que me ha pasado, ¿no? Mendoza es una de las provincias que, bueno, obviamente, por ser vecino, soy muy querido yo en Mendoza, y bueno, he trabajado en muchos festivales, como festival de la Tonada, he estado un par de veces, he estado también en el festival de Rivadavia Canta el País, te hablo de los grandes, más allá, etcétera, de todos los otros festivales, creo que en Mendoza nos recorríamos. El festival del Chivo, por ahí también pasé una vez, no he podido ir solo todavía, así con mi banda, ¿no? Nunca me llamaron, pero sí he ido con aquellos años con Juanón Lucero, como músico, un cantor de acá, de la provincia de San Luis, bueno, ya fallecido, con el cual con él también fui guitarrista de él un tiempo, y grabé también con él un par de discos, con él pude ir al festival del Chivo. Yo estaba enterada de tus pasos, yo estoy enterada de todo, ¿por qué motivo? Porque yo te comenté anoche que yo tengo parte de mi familia en San Luis, ¿sí? Claro, claro. Yo te comenté a vos, ¿sabés de quién soy muy amiga yo? De Gustavo... ¿De quién? De Gustavo Guichón Hijo, que ha venido muchas veces aquí a mi casa, a la radio, y nos encontramos, la última vez que nos encontramos con Gustavo Hijo, Gustavo Guichón Hijo, es en el Calafate, que fue el año pasado, que yo fui, porque a mí me contrató la municipalidad para hacer la transmisión en directo de La Gineteada, que ese es mi fuerte y las fiestas populares, entonces me encuentro allá con este muchacho. Y bueno, anduvimos por todos lados y me dijo, Emi, tenés que venir, tenés que venir a mi casa, pero a mí se me complica porque yo de jueves a domingo no estoy nunca en Junín, porque siempre estamos caminando esos caminos, como digo yo siempre, caminos polvorientos de la vida, y tengo hijos del corazón como Nicolás Membriani, que vive acá a 50 kilómetros de Junín, y cuántos payadores, relatores, animadores, muchísima, muchísima cantidad tengo, porque es mi trabajo, es mi fuerte, ¿me entendés? Y yo lo quiero muchísimo a Gustavo, creo que lo conocés. Sí, 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 no tengo una amistad, pero sí lo ubico, obviamente. Sí, al que nombraste recién también, Nicolás Membriani, también. Ah, Nico, Nico, Nico. Hemos compartido muchos momentos lindos, otros también, los payadores, cantores, así recitadores, Adrián Maggi también. Adrián Maggi es un amigo, Carlitos Marquezini, que también es payador. Claro, qué lindo, lindo. Bueno, muchísimos. Personas de mucho saber, ¿no? Sí, qué te parece, saben mucho, saben mucho, son unos bochos. Bueno, ¿te queda algo más por comentarme para que la gente se entere y lo esté pensando? No, en realidad, bueno, primeramente agradecerte, Emi, como dije hace un rato, por la distancia y toda esta situación que estamos viviendo todos los argentinos, ¿no? Y bueno, y estas cosas están importantes que ahora por medio virtual o por medio teléfono, de celular, de contactarnos así, que podamos tener una charla a la distancia, que podamos por ahí la gente se entere y que estamos haciendo, los músicos, en este caso, en mi caso, ¿no? Bueno, agradecer eso. Después, bueno, no, no, contarte, también se me olvidaba algo, también un pasar que tuve también, quería contarle a la gente, también una experiencia linda que tuve con el tema de una película que firmé con el negro Rada, Ivo Cusarida, Nicolás Vázquez, bueno, el pibe Valderrama, bueno, una película que por un puñado de pelo que la gente la busque, que está buenísima. No porque estoy yo, la verdad que firmé una película, una experiencia tan linda y estar con esos grandes personajes, ¿no? de la historia. Bueno, y eso también quería contarte para que la gente también la pueda buscar con un puñado de pelo en YouTube que también está, si la quieren consumir y ver, ¿no? Claro que sí, que la vamos a ver. Así que, no, no, agradecer, bueno, decirle a la gente que, bueno, que ojalá que todo esto pase para poder volver de nuevo y poder fijar los escenarios y podernos ver físicamente con la gente, que es tan importante esto. En realidad, bueno, y a cuidarse, ¿no? No queda otra cosa que decir, respetar todo y cuidarnos uno con el otro para que podamos sobrevivir de toda esta situación que estamos viviendo toda la Argentina y todo el mundo en general, ¿no? ¿Cómo te llevas vos con esta situación terrible que estamos viviendo? Porque la verdad que nunca se esperaba que el COVID-19 llegara a la Argentina. Lo estamos sobrellevando bastante bien. Ahora te pregunto, ahí en Villa Mercedes y en San Luis, capital, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente? ¿La gente respeta la distancia? ¿Respeta el quedarse adentro en su casa, quedarse en su casa, aislarse? ¿Lo respeta? Y acá, Emi, en realidad, bueno, tenemos que agradecer al gobierno provincial, ¿no? Por esmerarse de armar un protocolo muy importante, la cual, bueno, hay que tener un cuidado tremendo, ¿no? Tremendo pedido porque el protocolo es muy exigente, es muy exigente en todo. Más allá que acá, gracias a Dios, casos no hemos tenido, vamos a decir, sospechosos, pero bueno, han dado negativo. Nada más. Entonces, gracias a Dios, han cerrado, un ejemplo, todas las entradas, la provincia de San Luis está cerrada, el que quiera ingresar puede ingresar, pero tiene que cumplir una cuarentena, o sea, tiene que cumplir 15 días en un lugar donde el gobierno le dispone, bueno, ahí tienen comida, están bien atendidos, todo, bueno, y ahí le hacen todo el control durante esos 15 días, y está bien, bueno, puede pasar. Un ejemplo, yo puedo salir, pero si entro puedo entrar, pero ya no vendría a mi casa, por más que yo sea de acá, tengo que irme 15 días aislado. Es el protocolo que tienen acá, ¿te das cuenta? Entonces, como que hay mucho cuidado, y la sociedad acá en sí se cuida mucho. No puedo decir que, obviamente, que por ahí está la desesperación, que quieren salir, y bueno, pero bueno, hay mucho control. Tenemos la policía en gendarmería, tenemos cada tres, cuatro cuadras por todo el lado, tenemos un día salen un número par, otro día salen los números par. Bueno, la máscara o la tapabocas, tenemos que tenerlo. No podemos andar tres, cuatro personas, tenemos que andar dos personas en el auto. Hay mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora vieron los días sábado y domingo, vieron de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que se pueden juntar 10 personas, pero bueno, si hay 14 o 15 personas, hay una multa, quedan detenidos. Hay un protocolo muy exigente. Entonces la gente, y la gente aporta también, lo respeta y lo cuida, porque se cuida también la gente. Es cierto. Así que, entre todos estamos bastante tranquilos acá. Obviamente que la parte laboral está complicada. Y para todos. Parece que recién ahora están lo que son los bares, lo que son los restaurantes, todo lo que he hecho. Esa parte, bueno, están recién como empezando con un horario. Bueno, yo en mi caso también la parte legislativa, todo eso, estamos trabajando virtualmente, ¿no? Ahora estamos sesionando virtualmente. Entonces como que por ahí hay algunas cosas, pero bueno, tenemos todo el cuidado del mundo. Y bueno, eso es muy importante. Bueno, acá también tenemos, gracias a Dios, todos los cuidados, los cuidados necesarios. Pero, pero, no todos, no todos, porque a todo el mundo podemos meter en una misma bolsa. Pero hay gente que es totalmente irresponsable, que no acatan las órdenes y hacen lo que quieren. Salen y salen a la calle, se quieren ir de mini vacaciones, quieren hacer turismo y no se puede ahora. Tenés que esperar, tenés que esperar, porque está muy difícil todo. Esperá junio y julio, que son los meses más críticos del invierno. Entonces es muy, pero muy complicado. Dani, yo te agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta nota. Es un placer haber conversado contigo. Anoche te decía que yo tenía familiares allá, por ejemplo, como el doctor Jorge Luna, que es accionista y trabaja en el sanatorio Mitre. Mi prima, prima hermana que es directora de dos colegios. Bueno, tengo parte de mi familia en el lugar donde vos vivís y, bueno, y siempre me hablaron de vos. Porque en una disquería en el centro, cuando pasé un año, ahora dos años o tres, que pasé, pregunté, por favor, si me podían facilitar el número de teléfono del negro Daniel Ferreira. Y me dicen, ah, no, si él no te lo dio, yo no te voy a... De la disquería me dijeron eso. ¿Y sabés qué tuve que hacer? Comprar un material tuyo, que es el que vas a escuchar ahora. ¡No! ¡Te juro, lo tuve que comprar! ¡No me digas eso! ¡Te juro, lo tuve que comprar tu material para poder difundirlo aquí en la radio! Así que, Dani... Bueno, yo lo invito ahora para que no me pase a otra persona lo mismo que vos también. Bueno, tengo la página mía que es www.elnegroferreira.com.ar ¡Buenísimo! Así que ahí toda la gente que también, bueno, me puede inscribir, me tiene todos los datos. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Es un inmenso placer haber charlado contigo. Un cariño muy grande para tu polola. Porque yo, como trabajo con Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, yo digo la polola. Cuando voy a Chile digo la polola y quedó mi pololo. Así que, un abrazo muy, pero muy grande a la distancia y esperemos que todo pase y la productora, Folsemi Producciones, está a tu disposición. Muchísimas gracias, Emi. Bueno, un saludo grande para todos también ahí en la radio, los que trabajan con vos. Y, bueno, que no te da chivo nada más y, mil perdón, si tiro la página que tiré recién... No, mi vida, está todo bien. ...delnegroferreira.com.ar. Bueno, tiene que figurar también el número de San Luis. Por la característica de San Luis hay los teléfonos que hay. Exacto. Porque hay páginas luces que por ahí me... Sí, sí. Hay otras personas que por ahí venden al negro Ferreira y son otras páginas. Sí, es cierto, es cierto. Así que tengan cuidado. Ustedes verifiquen todo que sea el número de San Luis. Vamos a decir... Me permitís algo, por favor. Muchas gracias a Luis. Dani, ¿me permitís algo? Gente, escúchame, gente de Valcarce. Gente de Valcarce mandan un saludo muy grande para el negro Ferreira. Acá me mandan un WhatsApp y es Rosario Manuel y Santiago de Valcarce. Se dice un beso muy grande para el negro Ferreira. De Chacabuco. De Chacabuco dice un abrazo grande para Daniel. Ah, también puso él, Jorge, puso a la distancia un grande, dice, de la música. El rey de las cuerdas. Claro que sí, que es mágico. Tiene los dedos, sus manos mágicas. ¿Sí? Así que... ¿Cómo? Por favor, no lo escucho, señor operador. Ay, perdón, porque lo voy a volver a conectar. A ver, espera un segundito, Dani. Quien quiera llamar y salir al aire para saludar a Daniel Ferreira, el negro Daniel Ferreira, sus manos mágicas, manos mágicas tiene. Como yo lo bauticé, por favor, le pido disculpas a las personas que tuve que cortar el teléfono porque si no, no podía charlar con él. Aquel que quiera llamar lo puede hacer en estos momentos. Así que, Dani, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Emi, y gracias, bueno, a toda la gente que está ahí trabajando con vos, que siento que se están ahí también hablando. Bueno, para ellos un cariño grande, grandote, grandote, por ese tan lindo equipo que están haciendo ahí de trabajo y de poder tener esa comunicación con todo el país y el mundo. Permitime, Dani, permitime. Así que, bueno, un cariño grande y gracias por este espacio. Muy, muy, muy agradecido. Permitime, Dani, permitime, permitime, no cortes, que tenemos llamados. Esperá, esperá un segundito. Bueno. Bueno, la gente del sorteo y María Laura también dice, Emi, un beso grande para el Negrito Ferreira, que es un artista de primer nivel y es una persona de un perfil muy bajo, humilde. Es un grande, un grande, pero de perfil bajo. Y eso es lo que valoramos nosotros del artista, que tenga un perfil bajo. Eso es lo que valoramos. Un beso grandote y te quiero mucho. Muchas gracias. Chau, chau, querido. Muchas gracias a la gente linda esa que me está escribiendo. Bueno, la verdad que me emociono un montón porque de verdad lo que dicen, no, uno no viene de abajo y estas cosas que después Dios te pone en el camino. Es cierto. Las cosas que me puso en el camino, bueno, uno no se tiene que transformar, ¿no? Es cierto. Tienes que seguir siendo el mismo, tener los mismos valores. Es cierto. Un beso grande, mi vida. Y nos vamos con el Negrito Ferreira y con este tema. ¡Vamos! Chau, chau, chau a todos. Chau, chau, mi vida. Chau, chau. Chau. Chau.